7 ideas de postres sencillos y rápidos ¿A quién le vas a preparar este café? Un café con leche, por favor En una botella añade 2 cucharadas de café, 3 cucharadas de azúcar y 3 dedos de agua Agita sin parar durante 3 minutos y sirve en una taza con un hielo y un chorro de leche Prepara este postre de chocolate en menos de 5 minutos ¡Oh, chocolate! En una taza grande mezcla 2 cucharadas de aceite, 2 cucharadas de azúcar, 1 huevo 1 cucharadita de vainilla, 3 cucharadas de harina, 1 cucharada de cacao y 4 cucharadas de leche Llévalo al microondas de 3 a 4 minutos y cómetelo con un vaso de leche Dime en comentarios si eres más de dulce o de salado ¿Quieres que te enseñe a hacer manzanas asadas en la fridora de aire? Haz un pequeño hueco en la base de cada manzana Rellénalas con un chorro de coñac y 2 cucharadas de miel Llévalas a la fridora de aire 20 minutos a 175 grados Sácalas y espolvorea un toque de canela por encima Solo un ingrediente te separa de este yogur de chocolate Tritura 200 gramos de chocolate con 250 ml de agua caliente hasta que tengas una mezcla homogénea Vierte la mezcla de chocolate en moldes individuales y llévalos a la nevera de 6 a 8 horas Dime en comentarios si eres fan del chocolate ¿Qué te parecen estas nubes de gelatina? Gente, me llamo para cenar En un cazo hierve 300 ml de agua Añade un sobre de gelatina y remueve hasta que se disuelva por completo Deja enfriar la mezcla unos minutos a temperatura ambiente Una vez que esté fría comienza a batir durante aproximadamente 10 minutos Cubre un recipiente con papel de horno y vierte la mezcla batida Déjala reposar en la nevera al menos 3 horas Pasado ese tiempo desmolda y corta en cuadraditos ¿Te gusta el chocolate? Coloca unas onzas de chocolate para fundir entre dos rebanadas para formar el sándwich En un plato mezcla un huevo, leche, mantequilla, vainilla y azúcar Sumerge el sándwich por completo en la mezcla anterior En una sartén añade un poco de mantequilla Pon el sándwich de chocolate y cocínalo hasta que esté dorado por ambos lados Hoy te enseño a hacer este helado con 3 ingredientes Mezcla un yogur natural con un poco de miel y una cucharada de mermelada Completa el helado con otra cucharada de mermelada al final Clava un palito de helado en cada uno y llévalos al congelador 6 horas Desmolda con cuidado y comparte esta receta con tu persona favorita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!